Hoy llueve a raudales en Tailandia y me he encontrado aquí pues una serie de bebidas voy a llevar esta el puesto el puesto esto parece rico aquí venden las pieles de los pescados con sal como snack mi camión y ahora vamos a ir en búsqueda de Javi no sin antes pasar por este puestecito también aquí comida local a tope acérquese usted venga a zona que no llueva tanto no, no es un bote de colonia me han dado hasta una cajita si quieres jugo de crisantismo jugo de crisantismo lo pone aquí jugo de crisantismo bueno esto tiene que estar bueno frío o sea no huele a nada huele a sopa pero sopa fría como la canción de M.Clan pues se deja beber sabe como a jazmín está bueno es a crisantemo no hombre no ofendas está rico mira tú que bien me lo quedo vamos 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 vamos